Pues a mí el Quijote sin copado me ha parecido una actividad muy buena porque nunca había trabajado en grupo, encima en una actividad que es divertida y que te lo pasas bien haciéndolo. Pues consistía en hacer un vídeo hecho por fotos que al pasar las fotos diera el efecto de que nos movíamos. Una bolsa de basura, un pan de escoba y pinturas para la bala. Y una cazuela. Y una cazuela y para el yermo de escudo una tapa de paella. Bueno, primero lo que hicimos para el Quijote sin copado fue fijar un día porque la gente todos iba muy... nadie podía, así que quedamos todos un fin de semana, aunque uno tuvo que faltar y nuestra meta era hacerlo todo en un día. Y en un solo día lo hicimos todo, pasamos el día entero grabando y haciendo fotos. Yo para Don Quijote, cartón y las demás, dulce ideas y eso, trajo estos de que salían de Jota. Tengo veras y muebles antiguos con bigote, una gorra, un chaleco y una gorra. El proyecto de Don Quijote me ha parecido interesante porque ha sido una actividad diferente a la que hacemos normalmente en el colegio y ha permitido que nos reunamos y que todos más o menos nos agradecemos en qué parte hacer cada uno. Hice el papel de Don Quijote y el de Barbero. El Barbero era también amigo del cura y de las trabajadoras de Don Quijote y ayudé en quemar los libros de Don Quijote, de mí mismo. Caminame de ropa todo el rato. El Quijote sincopado me ha parecido una actividad muy interesante, ya que podemos desarrollar nuestras habilidades firmicas junto a nuestros compañeros y podemos enseñarles cosas que ellos no saben y a la misma vez ellos nos enseñan cómo utilizar otros recursos para hacer un vídeo. Me tenía que ir al suelo y allí fue oye mentira. El Quijote sincopado me ha parecido una idea muy interesante, aunque sí que es verdad que al principio pensé que era una pérdida de tiempo, pero habiendo visto el resultado y habiendo visto lo bien que nos lo hemos pasado, estamos muy orgullosos del resultado y me gustaría repetirlo. Yo ya conocía la historia del Quijote, pero no, normalmente algunas cosas. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!